Diálogo con Ernesto López ¿Qué lectura tiene usted de este nuevo escenario de violencia que vive el país con énfasis en ataques directos a policías, militares y sus familiares? Bien, sí, licenciado Ernesto, fíjese que, bueno, realmente con preocupación yo quiero solidarizarme con las familias de las víctimas, con las víctimas realmente por esta situación de violencia que se ha venido suscitando a raíz de la implementación de las denominadas medidas extraordinarias En octubre pasado, como usted estaba recordando, yo presenté al Ministro de Justicia y Seguridad y al Director de la Policía un plan de protección para los efectivos de la Corporación Policial y también de la Fuerza Armada que están colaborando temporalmente en las acciones de seguridad La importancia de este plan de protección es precisamente porque al menos el año pasado que tuvimos 47 bajas en el tema de policías asesinados 41 de ellos fueron asesinados en el ámbito familiar cuando ellos estaban de licencia Entonces la importancia de tomar en cuenta esta situación por la vulnerabilidad en la que se encuentran se han encontrado pues los policías Resulta que vamos a hacer una evaluación desde la perspectiva que ustedes tienen sobre este tema muy en particular Es decir, en el discurso político se cree que no hay resultados y que esto es producto de lo ineficiente o del fracaso de las medidas de seguridad que hacen impulsos ¿Cuál es la altura que usted tiene al respecto? Bueno, yo creo que realmente hay que irnos a las estadísticas Hay que irnos a las estadísticas Si bien es cierto no hay una integralidad todavía que creo que es importante y es uno de los retos que tiene el Gabinete de Seguridad El tema de la integralidad de las diferentes problemáticas que atañen a los diferentes grupos y sectores de nuestra sociedad Pero en el tema de los homicidios sí ha dado una reducción importante En las extorsiones eso está pendiente Lo que sí se ha disparado es en el tema de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes La persistencia todavía en estos temas Por eso hablamos de la integralidad Creo que este es un tema que se debe abordar tomando en cuenta las diferentes problemáticas que los sectores tienen dentro de la vida nacional Entonces creo yo que el tema de los homicidios y el tema de también las bajas O el repunte de violencia en particular en seguridad pública Usted me decía de que esto es producto también de un hecho vengativo Yo creo que sí Producto del golpe que está recibiendo Definitivamente El tema del auge delincuencial Definitivamente ¿Significa que se está haciendo lo correcto? Bueno, yo tal vez no quisiera catalogar entre esto y lo otro Lo que sí veo yo es que el repunte obviamente puede obedecer a la actuación estatal Que no ha sido inactiva, a todo lo contrario Se han ido implementando el plan de El Salvador Seguro Y también en el tema de la implementación de las medidas extraordinarias El cerrar la comunicación y las señales telefónicas de los penales Creo que eso ha sido importante O sea, a su juicio las medidas han funcionado En ese término sí En ese término sí Hay algunos temas que todavía están allí pendientes Yo estoy terminando de revisar un informe sobre el impacto de las medidas extraordinarias En la población Y muchos de los temas son en el tema penitenciario El aspecto penitenciario Creo que ahí está un poquito la debilidad Pero lo que estamos hablando es la situación de que el cortar la señal en la perimetral En los centros penales, eso ha sido muy efectivo Eso ha sido muy efectivo El tema dentro de los recintos penitenciarios Eso es un tema que hay que hablarlo Y yo no me quisiera adelantar porque no quiero adelantar el informe Pero en su momento pues con gusto lo compartimos ¿Hay mucho de qué hablar ahí a su criterio solo en términos generales? Sí, yo creo que sí porque nosotros hemos, bueno, la Procuraduría Y en base al mandato constitucional es la institución que tenemos pues Entrada a cualquier penal a cualquier hora Incluyendo a los penales que son destinatarios de las medidas Entonces nosotros dentro de la estructura organizativa de mi institución Tenemos una Procuraduría adjunta que da los lineamientos Y también el personal operativo, el Departamento de Verificación Penitenciaria Que también hace visitas frecuentes, periódicas, sistemáticas a los centros penales Y algunos cambios hemos ido logrando A su criterio entonces está funcionando la política o las medidas impulsadas por el Ejecutivo Por ejemplo, imagínese usted el tema de la discusión que se generó Sobre el uso del gorro pasamontañas como una especie de prohibición ¿Cuál es la posición que usted tiene? Ah, claro, sí, bueno, dada la coyuntura actual Bueno, en cuanto a esto del impacto de las medidas Obviamente las reacciones se ven claras, ¿verdad? Que es reactiva este tema del apunte de los homicidios En cuanto al tema del uso del gorro navarone Yo considero que aquí la prioridad debe ser la seguridad de los policías Dada la condición de vulnerabilidad, ellos están realmente para proteger Para cuidar a la población, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me interesa, la seguridad de toda la población Ellos están para eso, entonces, dada la coyuntura y dada la problemática Y digamos la condición vulnerable en la que ellos se encuentran La prioridad es proteger a los policías Muchas situaciones que se han suscitado a raíz de esta situación Realmente cosas muy grotescas, ¿verdad? Las situaciones de las fiestas en los recintos penitenciarios Cuando en otros temas no se deja entrar ni a la familia Es una situación un poco compleja Yo realmente estaría como observadora esperando que termine esta investigación Y deducir responsabilidades en torno a este tema Lo que sí pienso yo es que es importante el combate a la delincuencia Y al crimen organizado Brindar seguridad a la población en términos generales, ¿verdad? Que se respeten los derechos humanos en nuestro país Que realmente se fomente una cultura de respeto a los derechos humanos Y de esa forma también construir una cultura de paz Que tanta falta le está haciendo a nuestro país Estamos en un año que se ha denominado el año de la cultura de paz Pero no tenemos paz en nuestro país Entonces la importancia del fortalecimiento de las instituciones Y por eso digo yo, voy a esperar que termine esta investigación Y que funcionen las instituciones Que se deduzcan responsabilidades Y de esa forma pues también ir poniendo bases firmes Para que en este país se respeten los derechos humanos Creo que es importante el fortalecimiento institucional Que deba tener, por ejemplo, también el dotar recursos suficientes Al ente que le corresponde investigar El trabajo de la Procuraduría pues va a estar enmarcado en todo esto Y nosotros estamos pues abiertos El equipo nuestro, mi Procuradora Junta de Derechos Civiles Roselena Ramos que es la que va a liderar esto Y también el jefe del Departamento de Derechos Políticos René Pérez que van a estar al frente de todo el observatorio electoral Y obviamente las denuncias que se puedan dar sobre estos casos Vamos a conocer y vamos a darle trámite como corresponda Estos y otros casos Y cualquier persona que sienta conculcado sus derechos políticos Pues que se aboquen a la Procuraduría A nivel nacional tenemos en cada departamento Tenemos una delegación departamental Y aquí en sede central pues en el Departamento de Derechos Políticos Y obviamente en la Junta de Derechos Civiles y Políticos Que también vamos a llevar a cabo Todo este proceso, verdad Y vamos a tomar en cuenta estas posiciones Obviamente pues no puedo adelantarme Que es lo que vamos a analizar en esto Pero sí decirles que estamos receptivos Y esperando pues que todos los procesos se lleven a cabo con transparencia Y uno de los temas también El quinto tema que hablamos con ellos fue El tema de que sean elecciones transparentes y no violentas Y que también que las propuestas de los partidos políticos Sean tendientes a resolver los diferentes problemas de las personas a nivel nacional Que sean propositivos, verdad No queremos una campaña que descalifique al otro No queremos campaña que desacredite al otro Sino que sean campañas con propuestas concretas Para resolver los diferentes problemas de la población Que la población, por eso es que encontramos deserciones Porque la población ya no cree en los procesos electorales Ya no cree en los políticos Entonces, ayúdense ustedes A la clase política yo le hago ese llamado Ayúdense ustedes para que la población vaya a votar Den propuestas concretas que vengan a resolver los problemas de la población No para desacreditar o para confrontar con otro candidato Sino problemas que vengan a resolver Situaciones que vengan a resolver esos problemas que tiene la población Propositivo, dando respuesta a los diferentes problemas de derechos económicos, sociales y culturales Que atañen a la población Por eso es que mucha gente dice Si yo no tengo comida en los platos ¿De qué me sirve un partido político? Si a mí no me cambia la situación Por eso es importante que sean propositivos ¿Conoce particularmente el caso de San Miguel? Con el empresario y militante del FMLN Argumedo Benítez Entiendo que algo se ha presentado Pero no lo he visto Me imagino que ahora me lo van a pasar El caso del doctor Ricardo Contreras y la sanción Me imagino que me lo van a pasar esta mañana Que dio el Cohena de suspenderlo, de participar ¿Se estará violentando los derechos? Bueno, habría que ver Yo voy a, mire, como aquí hay que oír a ambas partes ¿Verdad? Para sacar una conclusión Y que nadie se sienta descalificado Por eso es que hemos dicho que las elecciones deben ser transparentes Y también no violentas ¿Verdad? Y que no se descalifique a personas Solo por el hecho de querer participar Porque el tema es esto Y entonces uno dice Ya estamos en campaña Cuando empezamos a escuchar en los medios Empezamos a escuchar situaciones Que vengan a desacreditar a unas personas O hay una campaña sistemática En contra de una, de X personas Que viene a dar, este, digamos O quiere ser participar en un evento electoral Las cúpulas o las dirigencias de los partidos No deben de dar una sola bandera de salida a un candidato Deben abrir los procesos Claro, porque, mire, esto debe ser un ejercicio democrático Por eso es que nosotros decimos que Para el evento electoral debe ser una fiesta nacional Una fiesta democrática en la que puedan participar No solamente ¿Qué alcances y puede tener la Procuraduría Frente a fijar una posición de respeto a esos derechos políticos Que debe de tener cualquier candidato en un partido político? Definitivamente, porque nosotros como vamos Velamos por la garantía y el respeto a los derechos humanos Tengo competencia para dar recomendaciones sobre esto Definitivamente Y por eso es que quiero conocer Yo esta mañana voy a recibir estos documentos Y voy a revisarlos y voy a pronunciarme al respecto Y por supuesto que el mandato constitucional Que me ha sido conferido Tiene competencias para emitir opiniones Y también dar recomendaciones Tendientes a respetar los derechos humanos De todas las personas en El Salvador ¿Quién debe de gobernar el tema del agua en el país? ¿O se debe de privatizar el agua? Bueno, ante esto, pues yo quiero Di mi postura el viernes anterior Precisamente por la situación que se presentó Y llamaba la atención esta situación Yo creo que es importante y prioritario La situación del agua como recurso Y además como derecho humano Es importante esto Y la importancia que tiene que la Asamblea Legislativa Pueda aprobar una ley consensuada Sobre el recurso hídrico Y aquí a mí me llama la atención Porque ya iban casi 90 artículos Revisados de la Ley General de Agua Del proyecto de Ley General de Agua Que había estado conociendo la comisión Desde hacía mucho tiempo Y entonces sorpresivamente aparecen con una propuesta nueva Bueno, si la propuesta nueva trae elementos Que puedan ser importantes para la población en general Que garantice el recurso El saneamiento y también Sobre todo el abastecimiento del recurso Enhorabuena Pero si no, creo que sería un retroceso Creo que es importante que el tema también no se politice Yo quiero hablar en favor de toda la población Porque encontramos casos concretos Que incluso el mismo Rotativo Planteó en este fin de semana Que 25 mil personas sin el recurso hídrico En X lugar Es decir, las situaciones como se vienen Suscitando Y es importante que la Asamblea Legislativa De esta ley Apruebe esta Ley General de Aguas consensuada Debe tomarse en cuenta Por un lado el abastecimiento Debe tomarse en cuenta también El saneamiento del recurso Pero también el ente rector Yo creo que en este caso Y en eso sí hemos sido muy enfáticos Que el ente rector debe ser un ente público Porque consideramos que Si se pone un ente privado Que se habla de Comúres Se habla también de la ANEP Se habla también de un ente público De cinco personas que formen esto Un ente público, dos de Comúres y dos de ANEP Si todavía no está resuelto Por ejemplo Un conflicto que hay entre Comúres No está resuelta una situación allí Como es posible que esto se lleve a cabo Creo que es importante Que se tomen en cuenta A las organizaciones de la sociedad civil Y esto no quiere decir Que yo me voy a prestar A ningún manejo mediático, político Alrededor del tema Yo estoy hablando con la seriedad Que el tema requiere Entonces es importante Que la Asamblea le dé respuesta A la población Referente a la protección Del recurso hídrico Creo que sería un retroceso Si se intentara privatizar El recurso hídrico Entonces por eso hemos dado Un pronunciamiento claro Respecto a esto Sobre la importancia que tiene De la aprobación con prontitud De un marco normativo Que realmente sea respuesta A las necesidades de la población Y sobre todo que se tome en cuenta Cuando se fue aprobada la ley Contra la minería metálica Nosotros aplaudimos Y felicitamos a la comisión De medio ambiente Porque tomaron en cuenta La posición de las organizaciones De la sociedad civil Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video